¿Qué tal amigos? Volvemos un poco con el tema ARA San Juan ¿Qué pasa con el submarino ARA San Juan? Bueno, a partir de que se encontró hubo mucho revuelo y mucha indignación y mucha ofuscación y yo lo notaba en los comentarios que me hacían eran totalmente, ¿cómo les diría? poco razonados totalmente fuera de toda lógica y toda... se notaba un trasfondo así, medio de indignación y bueno, entonces preferí dejar pasar un tiempo antes de tratar el tema del reflote que es una de las pocas cosas que quedan por tratar y que vamos a ver ahora ustedes sabrán que el gobierno no quiere reflotarlo no va a reflotarlo, no lo va a reflotar nadie esa es la cruel realidad y alegan que el costo es inmenso, carísimo imposible de afrontar ¿Qué es lo que pasa? están tomando como referencia un antecedente que hay de un reflote de un submarino soviético por parte de la Marina Norteamericana del cual ya hicimos un videito el famoso, creo que era K-129 y bueno, hablábamos largo y tendido de eso de cómo hacer es desaparecer un submarino y hicimos todo un video al respecto ¿y qué pasa con esto ahora? el tema es así yo me tomé el atrevimiento de hacer una representación tridimensional para ver para mostrarles bien más o menos cómo era ese caso y explicarles por qué resultó siendo tan costoso y tan caro entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un poco esta representación que hice yo acá que la hice a partir de fotografías y no es exacta, no es precisa no pretende tampoco serlo se ve el submarino se ve un poco algunas partes esas líneas que ustedes ven rosadas ahora las voy a explicar mejor ven la silueta del submarino y ven la parte ¿cómo les diría? la parte, digamos, el casco resistente la parte de los torpedos y el resto del casco que no viene al caso no lo dibujé por eso simplemente lo silueteé un poco y nada más si quieren les puedo mostrar un poquito lo que hay adentro adentro, más o menos para que tengan una idea de cómo es tenía más o menos tres pisos y les dibujé una persona como para que vean más o menos una referencia del tamaño si ustedes son un poco sensibles no, no miren este video no miren porque les puede llegar a caer mal pero bueno, se hizo con todo respeto y a modo de representación técnica digamos, sin demasiadas pretensiones bueno, ¿cómo se rescató el submarino acá 129? bueno, se rescató así, miren esto está más o menos a escala acá les dibujé estas siluetas rosadas que están al costado son la longitud del Ara San Juan puestos uno arriba de otro, digamos para que vean más o menos a la profundidad que son 900 metros y arriba de todo les hice una especie de representación del barco que los norteamericanos usaron para para que se den una idea más o menos debe haber costado lo mismo que hacer un portaaviones toda esta operación ¿por qué lo querían rescatar? bueno, eso ya lo expliqué pero este submarino portaba torpedos nucleares y misiles nucleares soviéticos y esa información era valiosísima para los norteamericanos de ese tiempo y bueno, y el barco era así miren, tenía me olvidé dibujar las compuertas de abajo pero tenía unas compuertas abajo que se abrían y tenía un sistema que le permitía bajar un mecanismo que yo creo que no era con cable yo creo que era parecido al sistema de los pozos petroleros y hubo todo un encubrimiento con el tema de Howard Hughes no sé si ya eso se los conté y bueno, la estructura era así era una estructura independiente del barco que estaba sostenida por sistemas hidráulicos que yo no lo dibujé ¿para qué? para compensar la marea era un sistema complicadísimo y carísimo ¿y qué pasa con esto? esto habían hecho una cubierta que era que decían que lo iban a hacer como si fuera una investigación sobre nódulos de manganeso del fondo marino y yo no me acuerdo si bajaron una o dos creo que eran dos barras acopladas unas con otras las de los pozos petroleros son huecas porque por dentro mandan agua y por fuera sale el escombro mientras la broca va rompiendo estos podrían haber sido más resistentes podrían haber sido macizos y lo podrían haber hecho a medida total se hicieron un barco este y y y bueno se gastaron toda la plata en eso y ¿qué había abajo? abajo no había un simple gancho porque el submarino no está hecho no está hecho para ser levantado de esta forma el submarino está hecho para es como un globo en el agua digamos ¿no? está hecho para flotar así para mantenerse pierden esos globos de los payasos que son largos y y finitos bueno el submarino es una cosa así la estructura está hecha para navegar en el agua y pasar toda la vida sumergido excepto cuando sale a dique seco que ahí le ponen no sé por lo menos 10 vamos a decir tacos me salen que son tacos de madera pero no sé de qué son este que es donde se apoya porque en su longitud termina siendo muy frágil es como un barco un barco vos lo querés levantar del medio y lo partís como el Titanic el Titanic cuando se quiso se empezó a hundir de de un lado se partió el medio y la punta se cayó ¿por qué? porque el barco no estaba diseñado para resistir tremendas tensiones un barco es una estructura que está hecha para flotar nada más no de hecho si si pudiera resistir todos esos esfuerzos lo más probable es que se terminara este hundiendo por el peso no podría flotar bueno y esta estructura tenía una garra la garra se llamaba Clementine Clementine era más o menos por lo que pude ver porque es secreto todo Clementine era más o menos una cosa así ¿por qué es más grande la garra que el Ara San Juan? bueno porque el submarino soviético era mucho más grande entonces por eso hay diferencias de tamaño así que bueno eso es lo que pude más o menos reconstruir hasta ahora de cómo era el sistema por eso era tan caro y tan costoso era carísimo porque lo que tenía que hacer era justamente mantener en secreto toda la operación a los ojos de los satélites soviéticos que estaban mirando todo estaban en plena guerra fría imagínense que estaban todos en máxima alerta todo el tiempo y claro por eso escondían el submarino dentro del casco del barco cerraban las compuertas de abajo y se iban navegando tranquilamente por supuesto que arriba también estarían cubiertos no se vería nada desde arriba y listo y así sería la historia así que bueno esta es la representación que les hice hasta ahora de por qué es tan caro y por eso toman de referencia ese costo como excusa para no levantarlo y ahora me voy a mandar a otra representación que es como yo creo que podrían hacerlo a muy bajo costo podrían reflotar el grado de San Juan a muy bajo costo que igual no lo van a hacer no lo van a hacer pero lo hacemos a modo de ejercicio intelectual y simplemente para ver cómo sería la cosa así que bueno espero no haber ninguna susceptibilidad con este tema porque ahora el submarino lo vamos a partir en pedacitos como realmente creo que debió haber quedado porque a pesar de que la marina dice que está más o menos entero yo no lo creo bueno entonces me hago la representación y en un ratito volvemos bueno amigos acá después de un rato pude completar un poco la representación a ver por dónde empezamos acá vamos a empezar por vamos a empezar por arriba bueno acá tenemos como le dije recién ah una aclaración antes dije marea cuando quise decir marejada acá seguimos teniendo la representación del tamaño del submarino a forma vertical como para que tengan una idea de las de las dimensiones que estamos manejando son 905 metros más o menos y acá es la representación de un barco acá me sale medio como un barco pesquero pero en realidad podría ser un remolcador bueno les voy a hablar un poco de Ara San Antonio el Ara San Antonio es un buque de desembarco que tiene poderosas anclas atrás para para quedar varado digamos en una playa baja una compuerta abre unas compuertas en la proa y permite la descarga o la carga o el desembarco de vehículos o tropas y ese barco ni siquiera necesita funcionar puede ser remolcado hasta el lugar y sería una muy buena plataforma para hacer esta maniobra ya les digo no necesita ni siquiera que tenga capacidad de navegación y les voy a proponer tres métodos tres métodos económicos para el reflote por ejemplo si vos querés levantar la hélice si vos querés levantar solamente la hélice lo único que necesitas es una cosa así una balsa digamos básicamente con una especie de ril de pesca que tenga un rollo de por lo menos 950 metros más o menos es una representación muy gorda pero bueno básicamente eso sería lo que se necesita para bajar un cable de largo y resistencia adecuado enganchar la hélice y subirla la hélice es maciza pero no es tan pesada bueno eso sería el primer método que les propongo la balsa ni siquiera necesita tener propulsión propia el segundo sistema que les propongo vamos para abajo acá les dibujé el submarino más o menos fraccionado como sospecho que pudo haber quedado ¿por qué sospecho que pudo haber quedado así? bueno como ya les expliqué el casco del submarino está hecho para resistir presiones no tracciones y vos cuando traccionas algo normalmente no se rompe por la soldadura se rompe justo al lado de la soldadura justo al ladito ahí es donde se rompe y como el submarino fue armado en rodajas lo más probable es que esas sean las soldaduras que hayan cedido y haya quedado en tres o cuatro pedazos más o menos así como les estoy mostrando las fotos que tengo son demasiado poco claras como para saber exactamente como es la cosa la parte de los torpedos por un lado y la helicia que quedó por otro más o menos bueno ¿qué queremos hacer? queremos el submarino ¿cómo está? está así digamos destruido de esta forma en el medio probablemente haya quedado un montón de chatarra estos pedazos pudieron haber quedado unidos unos con otros por ejemplo cables eléctricos que son gordos y son difíciles de romper si bien son de cobre probablemente hayan quedado después tiene un sinfín de sistemas hidráulicos circuitos neumáticos cables telefonía fibra óptica un montón de cosas fibra óptica no tanto porque no es tecnología de los años 70 pero un montón de cosas caños de desagüe bomba de achique un montón de cosas que pueden seguir uniendo los pedazos y hay equipos de buceo autónomo que es como una especie de Ironman un traje de Ironman pero con hélices que les permite bucear de forma bastante ágil y llegar fácilmente a una profundidad de 900 metros y habría que mandar un tipito de esos para cortar todos esos cables que están uniendo estos pedazos digamos y después está el problema de que ¿cómo subirlo? para subirlo el segundo sistema que yo les propongo es una cosa así yo no sé si existe o si si existe o si no existe si no existe bueno la patente es mía ¿qué es esto? bueno esto vendría a ser esta parte de acá es una especie de cucurucho de helado vendría a ser una especie de globo podría decir globo aerostático pero en realidad sería globo hidrostático pero tampoco es estático es ascensional así que sería un globo hidroascensional y el problema de hacer algo así es que esto lleva un cierto nivel de aire adentro para funcionar como globo acá tendría que tener un cable yo lo hice así pero en realidad podría ser otro sistema un cable que tenga por ejemplo 50 metros un tramo y este cable es jalado por el globo hacia arriba no es una barra rija es un cable y que pasa a medida que va subiendo la presión va disminuyendo y la burbuja se va agrandando el volumen de agua desplazado es cada vez mayor y el globo asciende cada vez más rápido para evitar eso habría que poner a lo largo del globo una serie de válvulas los cuales mediante digamos su cierre o su apertura se puede controlar el volumen de gas por ejemplo aire dentro del globo con lo cual la fuerza ascensional debería ser también más o menos constante pero de cualquier forma como es una fuerza sobre una masa termina siendo una aceleración y esa aceleración se compensa con la fricción contra el agua para disminuir la fricción les agregué esto que sería una especie de paracaídas no es un paracaídas es un para subidas en realidad que evita la excesiva velocidad ascensional tiene un agujero en el medio para que pase el cable y no es otra cosa que una lona bien resistente el globo también podría ser de lona pero también podría ser metálico o sea no hay problema con eso bueno de esa forma enganchando convenientemente los pedazos podés levantarlo vos viendo los pedazos viendo las fotografías y con una planilla de Excel vos podés sumar las distintas partes digamos las dimensiones y las masas o los pesos y entonces ¿qué pasa? la densidad del metal que es hierro usa 7,8 es 7,8 que es la densidad del hierro y le tenés que descontar uno por el agua que es el volumen de agua desplazado entonces te queda 6,8 entonces vos con ese cálculo podés estimar en la planilla de Excel cuánto es la masa o el peso de una parte cualquiera del submarino y de esa forma podés calcular bien digamos el ajuste de las válvulas para que el volumen y la fuerza ascensional sea acorde y no sea excesivo ni de menos de cualquier forma si ves que no sube cerras una válvula aumentas el volumen el volumen del gas dentro del globo y listo y así le das hasta que empiece a subir en general vos lo que querés es que suba despacito porque vos querés conservar las cosas que hay dentro esto antes de subirlo habría que cerrarlo de alguna forma en general habría que meterlo todo dentro de una bolsa pero que pasa no lo podés levantar para meterle la bolsa por debajo así que ahí se complica un poco bueno que puede haber ahí ahí puede haber efectos personales manuales no creo que haya ningún registro ninguna grabación que se yo el papel tampoco puede haber sobrevivido y más que por pruebas judiciales esto sería por una cuestión de reflote de soberanía y de trabajo en equipo desarrollo tecnológico y ese tipo de cosas a los cuales el gobierno por supuesto no le importa nada pero bueno ¿cuánto es la masa de esto? bueno no es fácil de calcular los españoles por ejemplo hicieron un submarino que si vos lo haces hundir no flota más ¿por qué? porque se equivocaron los cálculos los ingenieros españoles no saben sumar no saben sumar esa es la cruel realidad no saben sumar y bueno para ser ingeniero por lo menos tiene que saber sumar digamos bien el verso de falsimedia ¿cuál es? te dicen bueno el submarino pesa tanto lo llenamos de agua el agua en su interior pesa tanto entonces eso te da un montonazo de toneladas y te dicen bueno para levantar todo eso necesitas una grúa gigantesca y eso es totalmente falso porque el agua que está dentro de las cavidades no se mide como peso todo el ambiente es agua entonces lo único que tenés que medir es la masa del metal menos el volumen desplazado por el metal tan simple como eso si conseguís un ingeniero que sepa sumar podés llegar a hacer este cálculo podés llegar a diseñar bien la bolsa y usar este sistema yo no sé si existe si alguien lo tiene patentado si no está patentado bueno señoría la patente es mía señoría es mía la patente el globo ascensional estático hidrodinámico hidro no sé este con con para su vida sería mío bueno el segundo sistema sería una cosa así serían dos bollas similares a la anterior le vas poniendo tramos de cable habría que unirlos yo los unía así pero en realidad habría que unirlos con un grillete ¿no? un grillete bueno ¿esto cómo funcionaría? esto funciona así ustedes hacen subir todo el sistema con esta bolla por ejemplo cuando este llega arriba desconectan esta la de al lado desconectan el cable lo guardan conectan este globo desinflado lo conectan acá abajo más o menos un tramo de 50 metros lo conectan lo inflan vuelve a subir y vuelve a estar en la misma situación con lo cual por supuesto que esto hay que ir descontándole los tramos de cable que parece despreciable pero no lo es los cables son gordos y pesados los que hacen ascensores tienen ese problema que el ascensor no se puede hacer demasiado largo porque el peso del cable necesario impide lo hace irrealizable digamos porque el cable termina pesando más que la misma caja de ascensor entonces por eso ahora para hacer ascensores demasiado altos se hace un sistema parecido a un trencito eléctrico digamos que sube y baja no usa más cable de este tipo bueno y acá lo mismo se engancha el gran problema que hay acá es como engancharlo porque si vos de alguna forma atravesas un cable en esta sección bueno justo no porque está cerrada pero está la amampara del medio pero supongamos esta parte esta parte si vos atravesas un cable la fuerza que hace el cable te cerrucha la parte de arriba te la va cortando te la corta te la corta hasta que queda el cable solo y la parte de abajo cae porque es demasiado pesada y bueno lo ideal sería meter una barra y tomar cables de ambos extremos de la barra esa sería la parte más complicada de toda la operación otra forma sería bajar unos taladros existe por ejemplo un antecedente que yo conozco cuando la marina fue a vaciar los tanques de combustible del Ara Bahía Paraíso y usaron un sistema magnético con una broca que agujereó y agujereó el primer casco y el segundo casco y pasaron unas mangueras y vaciaron el combustible y limpiaron la Antártida y todo quedó todo maravilloso bueno, ese es el único antecedente que yo conozco de una maniobra de este tipo usando toda esa experiencia se podría hacer este sistema para hacer varias perforaciones a la sección pasarle tramos de cable equilibrar lo mejor posible las fuerzas y subirlo lentamente eso sería la forma otra forma directamente es soldarlo soldarle unas planchuelas laterales agujereadas con orificios para que se le pasen unos cables y luego subirlo esto es una operación que no te hace cualquiera es más es más complicada los buzos normales no llegan tan profundo las partes de tubo de torpedo la hélice todo eso se puede subir con este sistema simple con la balsita con el ril de pesca se lo levanta se lo lleva para arriba y listo no necesitas llevar enormes grúas inmensas que levanten miles de toneladas no es tan así simplemente haciendo las cosas bien se puede con bajo costo y un ingeniero que sepa de verdad que eso no sé si es tan fácil de conseguir probablemente tenga que ser uno de la UTN no es un costo tan grande ya les digo este globito puede ser metálico es una especie de boya que vos la inflas y listo simplemente con compresores y mangueras que lleven aire a presión o bajas tubos de aire y vas abriendo los tubos para que vierta el aire dentro del globo de la boya o compresores mangueras simplemente que envíen aire a presión por ejemplo un tubo de buceo lleva 200 kilos por centímetro 200 kilos por centímetro son 2000 metros y acá necesitas la mitad necesitas menos de 1000 y con este sistema de arriba de los globos necesitas un compresor cualquiera de una estación de servicio ya te sirve por supuesto que es una operación que lleva tiempo alcanzarla bien minuciosamente ahí tiene que haber unos sistemas que yo no los dibujé un sistema de amortiguación que básicamente son resortes que evitan algo parecido al golpe de ariete pero en el cable como martillazos en el cable que los picos de fuerza que podían llegar a romperlo para evitar eso habría que poner ese tipo de amortiguación yo no lo dibujé pero bueno deberían ir y acá está el sistema que teníamos antes el sistema de Clementine del proyecto Azorian que es por supuesto mucho más complejo y costoso por lo que les expliqué antes porque no querían que los sistemas soviéticos vieran desde arriba vieron lo que estaban haciendo desde arriba vendrían a ver algo parecido a esto y acá no importa porque como la marina no le oculta nada al imperio el imperio sabe todo entonces no importa digamos tenemos una marina que es incapaz de guardar secretos al imperio el único que le guarda secretos es al pueblo argentino así que una cosa increíble pero bueno bueno amigos espero que les haya gustado disculpen que no lo haya hecho más detallado pero yo creo que a modo de ejemplo me parece más que suficiente esto es una cuestión netamente conceptual y con simplemente mostrar esto me parece más que suficiente y bueno y ahí teóricamente se podría hacer pericias hacer un monumento un cenotafio hacer los homenajes a los caídos y todo lo que se derive de esta maniobra de esta operación todo es ganancia porque se de alguna forma se reivindica un poco el orgullo nacional se desarrollan tecnologías se le demuestra al pueblo que la armada es capaz de hacer alguna cosa bien y la justicia va a estar más que agradecida porque van a poder hacer in situ las pericias y el mismo juez va a poder estar presente en el lugar y y en el lugar de los hechos y hacer todo mejor digamos y ahí se va a saber qué fue lo que pasó si chocó contra el fondo si se implotó si si lo hicieron explotar con un torpedo si lo trasladaron del lugar si lo reubicaron se va a saber todo 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 lo que realmente pasó y otra cosa vi ahí una simulación de cómo fueron los últimos minutos los últimos segundos del ala san juan y es una simulación tan mal pero tan tan mal hecha que es una cosa que es muy imaginativa pero que estaba muy mal técnicamente y por eso ni siquiera se las voy a pasar porque me desagradó muchísimo bueno amigos espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir comentar darle a la campanilla y no sé pero esto va a ser uno de los últimos videos quizá no el último porque algo más va a pasar seguramente y alguna cosa va a suceder y vamos a tener que hacer otro video y bueno eso es todo así que bueno les mando como siempre un fuerte abrazo la mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube hola mi nombre es Ramón Beres y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero por parte de la empresa un saludo un saludo muy bien un saludo un saludo y gracias